Mira, ¿recuerdan ustedes el show que se significó de muy mal gusto hace ya unos días en el programa de Jessica Pereira? Pues esta aparentemente enfrentará una demanda. Cuéntanos Villalona, más detallado, ¿de qué trata esto? Bueno, aquí recordando ese feo incidente que ocurrió en el programa de Jessica y que se filtró interesadamente porque esto no pasó en vivo, pero se filtró y de ahí pues comenzó todo el río y todos los incidentes sobre este tema. Entonces, ya estos muchachitos, los que estuvieron ahí presentes, estos individuos, estuvieron por ahí y dicen que van a demandar a Jessica Pereira y su programa Jessica en Punto. El programa radial, pues, fueron demandados, de hecho, ya, por Carlos Andrés, quien en las redes se llama Caíto Bochinche, quien a finales del mes de mayo fue víctima de un batazo por Andy Rodríguez La Chácata. Hay declaraciones. Atención, ese libro no fue ni Mamá Tingó, ni La Javiela, ni Rabo Chivo. No, 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 no. Una cadena, una emisora. Vamos a ver. Bueno. Esto me huele a más de lo mismo. O sea, a farandulismo, le voy a explicar el por qué. Ciertamente hubo una agresión, pero si analizamos el incidente, el artecado, primero, se da en un lugar privado, ¿verdad? No podemos decir que riñe en la vía pública. Ya, sacando yo mi dote de abogado, santísimo, ¿eh? Lo segundo, no existe tal agresión, o sea, no hay un certificado médico que alegue de que el supuesto agredido tenga lesiones considerables o haya recibido daño, porque ahí no se ve más que un manoteo, un forcejeo. Sí. Ahora bien, ¿cómo tú le vas a pedir tres millones de pesos a una gente por qué daño? ¿Qué te hizo? O que te iba a agredir, pero hay que ver el fondo realmente. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, esto, atención, Jessica. El líder, que ustedes lo ven ahí, que al líder yo veo que me lo maltratan mucho en las redes a veces a Angie, pero Angie la mete, la mete, y LeBron James la mete. Y él decía, espérenlo ahí, que Jessica va para los foques. ¿Dónde está Jessica? A los foques. Entonces, sigue siendo lo mismo. De ser así, yo estoy completamente seguro que usted sabe que hicieran esa persona, estuvieran llevando el debido proceso, pero no estuvieran los medios. Yo conozco, escúcheme bien, yo conozco de procesos, de figuras, aquí mismo en San Francisco de Macorís, que se están llevando el proceso, pero no sale a la luz pública. ¿Por qué? Porque hay parte interesada, de verdad, con dinero, debajo. Entonces, lo que se quiere en ese caso es justicia. Ahora, cuando usted lo que quiere es un show, usted hace eso, usted llama a la cámara, usted pone un tipo ahí que le tire dos cosas que rimen para que la gente crea que es verdad, y para que se hagan las controversias. ¿Cómo que se llaman los personajes involucrados? La chácata. La chácata, caíto. Y caíto. Eso, no, allá abajo, en el rincón de la M, en la Jabila, no, 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 ni para acá, en los grullones arriba, no. Eso fue en una emisora de impacto nacional en la cabina. Y nosotros decíamos acá que este era un caso donde las autoridades debían de ejemplarizar. Sí. Porque es que las cosas se están poniendo cada día más y más y más. Un cocotazo a Camila, po, 3.000 views. Coño, el video está bueno, no me he cogido los views suficientes. Para la próxima, una galleta a Camila, po, 10.000 views. Ahora sí, van 10.000. Después, dos galletas a Camila, hasta que Camila muerta. Sí. Por view. Sí, es verdad. Eso es lo que está pasando en los radio shows. Y en algunos medios, en algunas televisiones también. Lo mismo hizo Topo Point, lo mismo hizo, ¿cómo que se llama el otro? Que era productor, ¿tontón 80? Tontón 80. O sea, toda esa gente están haciendo este tipo de cosas con el único fin de llamar a la atención y esto es lo que ha generado la preocupación de algunas autoridades, los cuales han empezado a hablar, se ha empezado a hablar en el país de regular los medios. Algo que a mí no me gusta, yo se lo he dicho, pero algo hay que hacer. Ya lo sabes, hay que hacer algo con eso. Y realmente voy de tu lado en lo que tú opinabas de que debía de manejarse fuera, en un sentido no al ojo público realmente, si hubiera sido algo bastante serio lo que se ocasionó, porque se vio como un sonido más y como un impulso, un alcance de lo que venía o lo que vino, que era la entrada de Jessica a los Fox Radio Show como nueva vez. Entonces, realmente a personas, a pesar de que sean una figura, en el sentido de que sean un personaje, como la Inmendi menciona siempre, un disfraz, personas como Caíto y Chaka, están involucradas en sinnúmero de polémica, en sinnúmero de pleitos en la calle y todo, y todo es parte de un show teatro, ahorita iba a estar la de goma, o quién sabe de qué, me voy a entender, entonces, porque es que no se le ve como la seriedad, me voy a entender de eso, porque realmente recuerden que Jessica lo mencionó cuando supuestamente suspendió, canceló a Sabrina, la venezolana, la peli roja, que ahora está con Luini Fogarate, de que la vestimenta que yo utilizaba, los demás que trabajaban en esa planta de radio, le molestaba, le incomodaba. ¿Por qué? Porque habían personas adultas, mayores, que estaban en ese espacio, llegaba a casa enseñando todo. ¿Quién? Entonces, tienen Sabrina, y tienen parece un límite de regla en ese ámbito. No, pues vamos a buscar a Sabrina, va a enseñar. Entonces, busca a Sabrina. Enseña a Sabrina, vamos a ver qué enseña a Sabrina. Continúa, continúa. Entonces, ¿qué pasa? Que le habían dado algunas amonestaciones, algunas advertencias. Entonces, sí, esto hubiera provocado como que la última gota que derrame el vaso, pues hasta esa misma planta de radio, pues también se hubiera manejado eso a nivel de la justicia, todo bajo perfil, todo cómodo, donde no se involucre lo que tiene que ver este tipo de casos que se llevan a la justicia, a los ojos públicos, para que no se distorsione la información y no hayan un poquito más de hueco y cosas que quieran agregar. Pero todavía, vamos a ver qué va a pasar, porque no se sabe, porque ahorita hablando de esto, dándole fuego, pero ahorita mañana es en Nueva Vida y no pasa nada, y no nos acordamos de nada. Con muchísimos casos que hablamos aquí, que pasa en el ojo público, que le dien, que fulano, que lo otro, y no se sabe, maná. Ve lo que hablamos aquí, que Wilson le pidió que enseñara el contrato de la marca de la cerveza esta y que iba a enseñar esto. ¿Se enseñó? No se enseñó. ¿Siguen con eso? No se siguió con eso. Entonces ahorita estábamos hablando de Caíto y de esta cosa, y mañana ahorita se queda ahí. Nos dejan embobados y que sí, que se está trabajando a nivel de la justicia, que se puso esto, aquello, y ahorita ni nos acordamos. Luego anota eso. Uri, va a dame este video, no me lo manden, no, guárdalo. Ey, pero yo mirando, señores, pero Sabrina es una cosa. Sí, muy linda. Sí. Muy linda. Sí.